Estamos muy inmersos en la tarea de lograr un equipo competitivo y que no solamente logre la parte competitiva, sino logre identificarse con la sociedad, con la juventud y lograr muchas cosas aquí en León para poder contar con una afición que nos apoye y que se sientan orgullosos y bien representados por el equipo de abejas. Creo que la organización está haciendo un trabajo muy serio, todo esto está funcionando muy bien y tenemos mucha seguridad y mucho optimismo en que vamos a lograr muchas cosas positivas aquí con las abejas de León, en esta ciudad de León. A trabajar por lograr un equipo competitivo que se identifique con la población, que se identifique con la afición, que se identifique con los jóvenes, que dé una imagen muy positiva, que transmita los valores que se transmiten a través del deporte y yo creo que con el entusiasmo y con la capacidad que tienen todos los funcionarios y todos los directivos de la organización, vamos a lograr que nos apoyen y que asistan al dono a ver al equipo de abejas de León desempeñarse en esta temporada de la Liga Profesional de Don Incentro.